Bueno, nos encontramos con Olga Reynoso, de ATE, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Podría comentarnos cómo se encuentra ahora la situación? Sabemos que están de jornada de protesta, ¿no? Sí, bueno, hoy día jueves, nuevamente 11 de junio, jornada de protesta en distintas localidades, principalmente es por apertura de las paritarias, por apertura de la Comisión CIMAT, que nos parece que en la vuelta del trabajo es tan importante esa comisión para elaborar los protocolos y que los compañeros tengan, digamos, todas las medidas de seguridad en sus trabajos. Y bueno, la jornada se desarrolló en toda la provincia con distintas actividades, presentaciones de paritarias en los municipios, pero si no también la presentación en el Ministerio de Trabajo de las distintas localidades para la apertura de la Comisión CIMAT, que es lo indispensable, hoy nos parece que es lo indispensable, más allá del tema de las paritarias, que es lo que venimos solicitando con anticipación también desde el año pasado principalmente. Las distintas localidades, como la localidad de Las Heras, está llevando adelante un conflicto puntual en el hospital de Las Heras, hoy se logró tener una mesa de trabajo, una mesa de diálogo para poder avanzar en algunas cosas que hacen a poder sostener el sistema de salud en la localidad, que nos parece que es importante empezar a discutir cómo se puede abordar y mejorar y fortalecer el sistema de salud, obviamente con una mirada de los trabajadores. Y en Puerto Deseado también hay distintas marchas y jornadas con el sector municipal principalmente, que viene llevando adelante un conflicto para la apertura de las paritarias y lo que quedó en las distintas paritarias anteriores, que estaría faltando para cerrarla. Nosotros estamos a la espera de poder que nos convoquen a la Comisión CIMAT, pero también una mesa de paritaria. Hoy es necesario, urgente, sostener la situación social por la cual están atravesando los trabajadores, principalmente del sector estatal, en el cual nos encontramos un 80% por debajo de la línea de pobreza y que se está resintiendo muchísimo la economía de nuestros compañeros, teniendo en cuenta que hace casi un año que nosotros no tenemos aumentos salariales. A eso, sumarle la pérdida al poder adquisitivo del año pasado, lo que se está perdiendo ahora, no solo con la inflación, sino también con la suba de precios de la canasta básica de alimentos principalmente. Entonces, bueno, hoy tenemos una situación donde los compañeros o comen o pagan un alquiler, están en esa disyuntiva y obviamente sumado a eso el cuidado que hay que tener por el tema de la pandemia, principalmente. ¿Hasta el momento han tenido alguna respuesta? No, todavía nosotros no tenemos respuesta ni fechas de las aperturas de las comisiones. Sí es necesario y urgente que CIMAT abra ante el regreso de los trabajadores, eso es lo que veníamos diciendo, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad al punto. ¿Cómo continuarán si no llega a venir una respuesta como tanto se está esperando? Bueno, como lo hicimos el primer día, digamos, de la pandemia, nosotros seguimos reclamando con distintas notas, pero también con acciones como son las jornadas de protesta que se vienen desarrollando los días jueves, principalmente, a eso le sumamos la urgencia del pago del bono, de la bonificación para el sector salud, que eso fue toda una discusión y una pelea de nuestra organización sindical, para lograr que se pague en primera instancia a todo el equipo de salud, porque solo venía a los trabajadores que estaban en contacto con un COVID positivo, nosotros hicimos el reclamo puntual para que se pague a todo el equipo de salud en los hospitales, sumado a eso a los centros de atención primaria de la salud, que en la provincia de Santa Cruz son del sector provincial, en otros lugares del país son abordados por los municipios, en nuestro caso lo tenemos obviamente asignados al COVID, estamos hablando, ¿no? Los centros de salud y después a los compañeros que fueron licenciados obligadamente por el Estado, por el DNU del presidente, que son grupos de riesgo, atención de los niños en etapa escolar, mayores de 60 años y personas, las mujeres embarazadas. Ese grupo de riesgo del sector salud también tiene que percibir el bono porque fue licenciado obligatoriamente. Entonces fue toda una pelea a lo largo de estos meses del COVID para lograr primero un reconocimiento a esos trabajadores de salud que están en la primera línea, en segundo lugar la apertura de paritaria para poder discutir, y en tercer lugar la CIMAT para poder generar un protocolo para la vuelta al trabajo, no solo en el sector salud, que hay ya protocolos armados del día uno, sino también en esos lugares que no eran áreas esenciales y que se van a empezar a abrir desde ahora.